Esta mujer tenía a sus cuatro hijos de 10, 12, 14 y 16 años comercializando dosis de marihuana en cercanías a los colegios, negocios nocturnos y lugares deportivos en el municipio de Tibú. Según las autoridades, esta actividad ilícita la venía realizando desde hace algunos meses. La comunidad cansada de esta actividad señaló a la policía que necesitaban que la detuvieran, por lo cual iniciaron labores de inteligencia que permitieron llegar hasta su vivienda y capturar a la mujer de 49 años de edad, quien sin escrúpulos utilizaba a sus hijos en el negocio del narcotráfico. La detenida es natural del municipio de Convención y enviaba a sus hijos menores de edad a los planteles educativos para que a la salida de los estudiantes estos les ofreciera marihuana, convirtiéndose en un mito de inseguridad en el municipio del Catatumbo. En el momento de la detención, la mujer tenía un arma de fuego y 164 dosis de marihuana, listas para su comercialización. La cucha Esther, como era conocida en la localidad de Tibú, quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico de armas y estupefacientes y se encuentra en la Penitenciaría de Cúcuta.